Música Iniciamos la entrega de más de 19.000 CHIT de conectividad a todos los estudiantes Trato 1 y 2, municipio del departamento y de Barranquilla. Gracias al apoyo y a la ayuda del Ministerio de las TIT, vamos a seguir llevando este tipo de apoyo a nuestros estudiantes. Mis agradecimientos a la gobernadora por todo el respaldo que le da la Universidad del Atlántico. Muchas gracias. Música La virtualidad llegó, se nos queda y como en algún momento las intervenciones se dijo hoy, nadie esperaba iniciar y ser parte de una época en que todo se hace a nivel virtual. Entonces continuamos con ello y como alguna vez también se dijo, la virtualidad llegó para quedarse. Música Compromiso total, como lo hemos demostrado la gobernación del Atlántico, el Consejo Superior, la administración de la Universidad. Esto es para los estudiantes, esto es para la comunidad universitaria, para nuestra razón de ser, nuestro compromiso total. Música Música Música